El pasado 21 de mayo, Raúl Meneses Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Progreso de Obregón, asistió al segundo foro ciudadano para la construcción del progreso que todos queremos, el cual reunió a gente del municipio poseedora de experiencias, iniciando con mesas de trabajo donde se abordaron temas relacionados al empleo, agua potable, seguridad, salud, educación, servicios turísticos, campo, cultura, deporte, empresarial y empleos. Cada mes es integrada por 10 participantes que debatieron en torno a la propuesta del abanderado priista. En su mensaje, el candidato reconoció que la inclusión y el abanico de ideas será lo que impulsa a generar el progreso del municipio, pues la unidad fortalecerá al gobierno y a la sociedad para desarrollar mayores oportunidades. Finalmente, destacó que ese segundo ejercicio se realizó con el fin de integrar a la sociedad al proyecto que él encabeza, porque se debe generar un compromiso con la población y hacer conciencia que la participación de todos es indispensable para lograr el progreso que todos queremos.